¿Se me escuchan? ¿Qué es? Ey, 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 ey. Darle la iluminación para empezar a trabajar. Algo muy fuerte también, hubo un pleto familiar muy desagradable aquí. Ha habido muchos dolores aquí. ¿Dónde en la esquina? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo más ventilado que se puede. Madre, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Adentro? Sí, sí. A ver. Ay, 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 ey, 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 ey. Esa literatura, esa literatura está moviendo. ¡Cacho madre, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no empieces con groserías. No vamos a escuchar aquí groserías. Venimos en son de paz y en son de paz nos vamos a ir. No agredas a nadie. Primero platícame cómo es que te pusiste en contacto con nosotros. Bueno, es que realmente ya, bueno, yo ya sabía que estaban trabajando con Badom. Sin embargo, pues simplemente era una espectadora más, ¿no? Una fan. Pero, y jamás se me cruzó por la mente llamarlos por la casa. Hasta que mi tía me llamó y me dijo, ya sabes qué, es que la casa ya está cada vez más fuerte. No sé si puedas contactar a alguien. Fue realmente en ese mismo día, me metí a un video de Badom directamente a tus redes. Y ya en Instagram fue cuando te contacté, te logré contactar. Y la verdad es que te agradezco mucho la pronta respuesta. No esperaba que en ese mismo día me respondías. Nunca estuve de acuerdo con que hubieran comprado esta casa. Desde un principio yo sentía escalofríos. O sea, me daba como un rechazo a la casa. No sé, se sentía feo. Desde que nos cambiamos aquí pasaron cosas muy extrañas. Como que si alguien estuviera ahí conmigo. Vi algo blanco colgando. Dije, pues la cortina, ¿no? Revisé, pero no eran cortinas. Yo vi a alguien como encapuchado, colgado, o sea, mirando hacia abajo, hacia el piso. Y a pesar de que está en la cama, se alcanzaba a ver que pues no había nada. Y se veía y se veía que estaba girando. Y tenía un lazo. ¿Tú qué crees que sea lo que hay aquí? La verdad no sé, es que un compañero que ya falleció en Paz Descanse nos mencionó lo mismo. Que había unos niños que estaban muy asustados y que se esconden por toda la casa. Porque hay una persona, aparentemente un hombre, que a pesar de que ya no están aquí, les quiere seguir haciendo daño. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ajá, ajá, ajá. Ey, 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 ey. Todavía no empezamos y ya está sonando esto. Apenas íbamos a comenzar. No hay ningún campo magnético aquí como que pueda afectar esto. ¿Hay algo aquí con nosotros, Karen? Sí. ¿Qué está aquí con nosotros? Está aquí ahorita una presencia y es un hombre y ya nos están esperando en la puerta. ¿Quieres que vayamos hacia allá? Por favor. Hasta escalofrío medio. No deja de pitar. Y esto... Va a empezar a pitar más fuerte. No lo hace muy seguido. Por lo que Dios y la vida nos concede, yo pido camisos para entrar a esta casa. Danos para tu bendición a todo nuestro equipo. Amén. Amén. Voy a tocar porque voy a entrar. Vengo en son de paz y vengo a ayudar. Voy a tocar para entrar. Una, dos, tres. Ok. Adelante. Adelante. Nos acompaña Vivi. Ella ha vivido muchas experiencias aquí de todo tipo. Y estás un poquito nerviosa, me decías, hace un momento, desde comenzar. Sí, sí, la verdad, sí, porque no sé si vayan a representarse más fuertes hoy las cosas. Estamos acostumbrados a escuchar una vez, dos veces, pero hace rato ya escuchamos algunas. Demasiadas para un solo día. Perros están alterando un poco. Aquí fue el problema. ¿Qué pasó aquí? Aquí... ¿Dónde está? ¿Este estaba aquí cuando entramos? ¿Cuando pasamos por aquí, aquí, lo vieron ese? No. Yo tampoco lo vi. Estaba allá atrás. ¿Sí? No es posible. Esto yo no lo vi cuando pasamos, pero... No, lo mejor es que lo tengan así acomodada y pues, no, o sea... ¿No? ¿No estaba aquí? No, no estaba aquí. Estaba, de hecho, en un sillón allá que está arrombado. Y lo acabo de ver ahorita que entramos, estaba acostado, estaba así como metido. Es que creo que lo hubiéramos notado, ¿no? No. Sí, no, la verdad es así. ¿Qué hay aquí? ¿Un lamento? Sí. Sí, lo escuché. ¿Qué se oye? Acá. ¿Quién duerme arriba? Un primo y mi tía Maritla, que tiene hecho una vela prendida allá adentro. Una vela brava. Pido permiso para la manifestación. Se oyó un golpe atrás, en una de las habitaciones de allá del fondo. Alcancé a escuchar como una especie de ruido, movimiento. ¿Sí lo escucharon ustedes? Sí. ¿De dónde vino este ruido? Vivi, ¿tú que conoces más la casa? ¿De allá del fondo? En este cuartito dicen que se siente terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a entrar. Cuidado aquí porque está un poco flojo. Vamos a entrar. Pido permiso para trabajar. Tiene mucha acumulación. Muchísima acumulación. Y esto no es bueno. No. Esas acumulaciones no son buenas. ¿Cuál es el? Ah, ok. Sí. Se tiene que tener lo más ventilado que se pueda. Vale, ok. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Adentro? ¿Adentro? Sí, sí. A ver. O sea, fue alguna piedra. ¿No fue una teja? No. ¿Fue una piedra? ¿Qué? Esa es la foto antes de llegar ahí. A ver. No. Wow, no ve nada. No estaba ahí el peluche ese, el changuito que estaba sobre el brincolín. No estaba. No. ¿Ya viste, Vivi? Ahí tiene la foto. Es cuando pasamos. Es justo cuando pasamos ahí y no estaba. No. Como si algo lo hubiera movido. Sí, pues de hecho. Y pues no creo. No. Nos venimos solos, ya no hay nadie aquí adentro de la casa, solo estamos nosotros. Y hemos estado juntos todo el tiempo, entonces eso está muy raro, Karen. ¿Qué habrá? Ay, 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 ay. Esa litera, esa litera se está moviendo. La litera. ¿Ahí hay algo, Karen? ¿Quién está? ¿Qué hay? Se oyó claro, ¿eh? Ah, sí. A ver. Pido conexión para trabajar. ¿Fue esta litera la que se movió? Sí. Tony, vente para acá, por favor. Fue la que se movió. Trata de no tocar nada. Ok, ok, ok. No toques nada todavía. No toques nada. Pedimos permiso para conectar. Pido permiso para trabajar. Está, conexión. Aquí fue algo muy fuerte también, hubo un pleto familiar muy desagradable aquí, desde hace mucho tiempo. ¿De esta familia o de otra? No, de esta familia. De esta familia. Ha habido muchos dolores aquí. Vete en la esquina. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde? Creo que grabé una sombra en la esquina. ¿La esquina de allá? Sí. Ok. Ok. Aquí fue, ha habido mucho dolor. Ha habido mucho dolor familiar. Ha habido situaciones muy dolorosas. Es la que me marca ahorita más aquí, la situación familiar. Ok. Ay, cabrón. Se me hizo ver alguien parado ahí atrás. ¿Es que sí? Sí, sí, sí. Ahí se me hizo ver parado alguien. Ahí donde está ese árbol. ¿Atrás del árbol? Sí, 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 sí. Pero es como un olor fétido. No sé si ustedes lo pueden percibir. Sí. Pero yo aquí percibo un olor muy fétido. En esta parte de aquí. Y hay otra sombra acá. Está agachado. Aquí. Aquí está agachado. Puedes contactar con él. ¿Qué es lo que quieres? Lárguense. ¿Lárguense? ¿Te está diciendo? Lárguense. Lárguense de mi casa. Esta es mi casa. Ay, güey, el perro. No venimos a buscar problemas. Solamente queremos dar luz a lo que hiciste y a lo que pasó aquí. Queremos solamente darle paz a esta familia. Y te pedimos, por favor, que nos dejes trabajar. Hay mucho lamento, mucho llanto aquí. ¿Puede sentir qué fue? ¿Qué pasó? Esta persona se dedicaba con niños y también con mujeres. Había muchos sacrificios aquí. Hubo un siniestro aquí muy fuerte. ¿Pito? ¿Pito? Hubo algo muy fuerte. Mucho llanto. Le gustaba sacar los ojos. ¿Sacar los ojos? Sí. Le gustaba sacar los ojos a esta persona. Un hombre muy malo. ¿Qué? Otra vez en el techo. Nos está siguiendo una sombra ya a partir de este momento. Bajó por allá. Bajó de ahí. Ok. Se está acercando hacia acá. ¿Quién es? Es ese hombre. No tiene nombre. Porque se suicidó. ¿Se suicidó aquí? Sí, se suicidó aquí. No, no lo dejaron en una camioneta. Se suicidó. También consumía muchas drogas. Ya le pedí permiso y no se quiere ir. ¿Podemos trabajar hacia allá? Vamos hacia allá. Voy a tocar para pasar. Pido permiso para pasar. No hay animales. Cámara, temperatura de pronto. 25 grados centígrados aquí. Y en el exterior estamos a 27. ¿De qué news? Aquí en una vacina dijo que en el closet mi tía sentía mucho miedo. Y que sentía a Charly en la veía cuando dormía para las noches. Que sentía que a él de ahí estaba bien. Seguido prenden veladoras aquí. Recién apenas te lo dijeron. Hace aproximadamente no habrías. Ya ves. Ajá. Así que no mencionaron que hiciera eso porque se me sentían mal. Hace rato nos estaban observando de la OTAN. Me gustaría encender este aparato que traemos, Karen. Sí. Es un Spirit Box que sirve precisamente para que ellos puedan hablar a través de las frecuencias de radio de amplitud modulada. Ajá. ¿Cuántas personas espiritualmente estuvieron aquí? ¿Cuántas personas pedimos información? ¿Bienvenidos a dónde? Sí, escuché entonces lo que creí haber escuchado también. ¿Qué quieres? Te estoy hablando. ¿Me estás escuchando? Yo sé que me estás escuchando. ¿Oyó en eso? Sí. ¿Puedes asumirte también a ver si hay algo aquí abajo? ¿Qué quieres que les diga? Lo único que venimos es a trabajar. Yo sé que nos estás escuchando y solos no estamos. Desde que bajé, nos estás buscando. Estamos abajo trabajando y te vi por la ventana. No soy yo. Te estabas asomando cuando estábamos abajo en el árbol y te fuiste a poner en el techo. ¿Un niño allá? ¿De qué lado? ¿De qué lado? No nos vamos a ir. No agredas a nadie. Se me puso la piel chinita. No sé qué dijo. ¿No dijo sal? Sal. Sí, es cierto, sal. Pues vamos a trabajar. Pues vamos a trabajar. Nos vas a permitir trabajar y vamos a mandar a la luz a todas las personas que le hiciste daño. Y principalmente a ti porque te suicidaste. Vamos a hacer un canal de luz y permítenos trabajar en vida. Sé que me estás escuchando y sé que no estamos solos en el cuarto. Ya déjanos libres a todos. Pido protección. Te voy a mandar a la luz. Vete por favor a la luz porque voy a empezar a trabajar. ¿Nos vas a dar tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Fernando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Karen, después de Karen. ¿Ya saben tu nombre? ¿Me conoces? Espiritualmente nos podemos ligar todos. Vuelvo a preguntar nuevamente por última vez. ¿Cómo te llamas? ¿No nos vas a decir tu nombre? ¿Se movió abajo? ¿Qué se movió? ¿Qué se movió? Un escalofrío. Sí. Un escalofrío. Sí. No mames. No mames. ¿Sí? ¿No nos vas a decir entonces tu nombre? Nos vamos a retirar para empezar a trabajar. ¿No? Vamos a empezar a trabajar. Te mando toda la luz. Quiero que seas feliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Fue esto. Fue esto. ¿Dónde está? ¿Qué fue esto? ¿Qué cosa? Fue esa pieza de que está. ¿Esta? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo no la vi. La vi tampoco. Calló. ¿El baño está cerrado, no? El baño está abierto. La otra puerta sí está cerrada. No quieren que empecemos. No te quieren, Karen. No, ya me dijo que no me quiere. Dije que hace rato contestaba que no, que no me quiere aquí. ¿Y qué vas a hacer? Pues tenemos que empezar a trabajar. Voy a emparejar la puerta para pedir permiso. ¿Ok? Sí. ¿Tu abuelita? Ajá. Que trataron de hacer un círculo, pero las cosas dice que se agitaron más. Entonces lo que quiero es cerrar. Ok. Al tratar de hacer esto, si no se tiene conocimiento, abren más portales lejos de cerrarlos y atraen más cosas. Así es. Y más que el estado emocional. Si la gente está triste. ¿Qué pasó? O no se siente bien. ¿Se cañó algo de allá? ¿Te tocaron? No, pues se siente como algo, pero no como piedra o piedra. Ok. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nada entra, nada sale. Pido permiso para trabajar. Pido permiso para cerrar. Que nada salga y que nada entre. De todo enemigo y de todo mal. Hay que terminar. Hay que terminar para que nos dejen en paz. En el nombre de Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La cruz la voy a dejar al último para terminar de cerrar primero esta parte de aquí. Ok. Jalo, 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 jalo de todo mal, de toda presencia. Jalo, 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 jalo. Ven. Hágase luz, por favor, a esta familia. Hágase amor. Yo te pido, Dios, tu bendición. Todo lo que entra no puede salir, ni para bien, ni para mal. Pido permiso para trabajar. Pido permiso para empezar. Cualquier manifestación de cualquier enemigo oculto, nada puede entrar, nada puede salir. Déjanos trabajar, déjanos en paz. A ver, Molina, ¿qué está haciendo? Acá va a venir otro. Con mucho cuidado, traten de no acercarse porque se van a mover. Eso, 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 eso. Pido permiso para trabajar. Oh, oh, ve, 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 ve. Nada puede entrar y nada puede salir. Pido la sanación de esta familia en el nombre del padre y por el arcángel Miguel. Cualquier presencia, cualquier demonio, déjanos trabajar. Déjanos terminar. Nadie odia. Solamente somos luz. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pido permiso para trabajar. ¿Estás bien? Mira, 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 mira. Nada puede entrar y nada puede salir. Yo te pido permiso para trabajar. Baja, baja, baja. Déjanos trabajar. Creo que Vivi no está muy bien, Karen. Déjame trabajar con ella. Sí. Yo cierro de cualquier manifestación. Cierro. Aquí estamos. Aquí estamos. Tranquilízate. Te tocaba a ti la sanación de tu casa. Inhala. Y exhala. Yo creo que nos vamos a pasar para que se siente. Se le bajó la presión. Sí. Ven, vamos a sentar. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Sí. Siéntate. ¿Me dan una vela, por favor? ¿Qué fue eso? Por fuera. Por fuera. Son como perros ladrando. Y ve, se llenó de cucarachas esto. Se rechinó, ¿no? Sí, como que rechinó y se llenó de cucarachas. Ese ya no es todo. O sea, las ventanas, la vela del fondo a la cena, siempre lo dejan cerrar el trozo con una liga para que no sea grande. Si no hubiese que subir a abrir, pues, está muy bien. Por favor, yo te entrego esta luz. Que sepa la gente que la sanación fue grande y familiar. Todas tus angustias que has sentido, a partir de este momento entregamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sueltes, por favor, la vela hasta que yo termine de limpiar. ¿Qué chingamos de niños? Nosotros te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a cerrar con amor, con paz, con perdón, con amor. Pido por la sanación familiar. No, no, no. Sí, nuevamente, sí salen. ¿Por qué salen, Karen? Pues, aquí nos siguen manifestando, cuando hay plagas así, también es la misma brujería que hubo aquí. Y tiene mucha acumulación atrás. Es muy importante que la acumulación no es buena para la casa. O sea, tienen que tirar todo. Todo. Todo lo que nos sirve, lo que nos usa, lo que está ahí abandonado. Todo, no es bueno. Trae desgracia, trae... Trae tristeza, trae pobreza. Tristeza, pobreza, mala fortuna. Enfermedad para la familia. Enfermedad. ¿Ya viste? Sí, no te preocupes. 3.7. Empezó a marcar aquí en el cuadro. 10.7. ¿Quién les regaló ese cuadro, mi linda? Creo que mi abuelita lo compró. ¿Ve? Tiene muchos años. ¿Esta mancha de qué es? Ah, no mames. ¿Esta mancha de qué es? No, la verdad no. ¿No es sangre? Y ya, dejó. Ahí está. 25. 5.3. ¿Qué son las manchas? Es una mancha rara, ¿eh? ¿Qué crees que sea? Nunca es como que cuelguen algo. Pero esa mancha. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Escuche algo. ¿Qué oyes? Aquí hay algo. En esta mancha hay algo. Por algo está aquí esto. ¿Esa mancha estaba ahí? La verdad es que es que no, no como tal vez recordar. Han pintado varias, de hecho, la última vez fue así. Ha entrado humedado, a veces me dicen cosas, pero a esa altura realmente nadie de la familia es como, es tan alto, como que ande por ahí. ¿Puedo hacer algo? Bueno, no, es que no. Está bien raro, ¿eh? Porque es en la mancha. Y, digo, pareciera ser como sangre seca. Pero la sangre es, ahorita que entramos yo no la vi. No sé, no me di cuenta. Yo no la vi. Ahorita estuvimos aquí, yo no vi nada. ¿No se ve del otro lado? No hay nada del otro lado. Nada. ¿Nada? Nada, 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 nada. No marca nada del otro lado. Está rarísimo. Manifestación. Está raro, ¿eh? ¿Ectoplasma? Totalmente de acuerdo. Podría ser ectoplasma. Ectoplasma supuestamente es como, híjole, una materialización de las energías, líquidos viscosos, negros, cafés, desagradables, butrefactos. Son energías. No sé, ahorita despertamos y nos movimos. Vescosas. Yo venía para acá, pero a ver el chaco, precisamente que el chaco estaba ahí. Hay muchos movimientos aquí de familia. Ha habido muchos dolores, la enfermedad. Me lo quise tocar porque me dio miedo a que tuvieran energías de algo. Todo el dolor que ha pasado a esta familia. Lo importante aquí es limpiar, por favor. Que no tengan más acumulaciones, porque esas son tipos de manifestaciones. Sí, de hecho, me vuelve así. Es como que, pues, todos de acuerdo, pero a ella le cuesta mucho. No sé, es como, no quiere. Y sí le ganamos. Seguramente... El chango está en el baño. No sé si alguien me movió. ¿El chango? ¿El que estaba en el brincolín? Sí. Y el baño. ¿Lo tienes? No tienes. No, pues yo lo voy a con el señor. Pero nadie lo... Nadie lo tocó ni nada. No serán niños. Que están jugando, que están... Es que fue todo aquí muy doloroso. Todo pasó en el patio de atrás. Toda la manifestación yo la sentí totalmente atrás. ¿Qué pasa, Karen? Cierro otro aquí. Ok, adelante. Sí, voy a tener que cerrar otro. Sí, sí, sí. Porque ellos también se sintieron un poco mal. Y es que eso no está bien. No me gustó esa mani... Eso de allá no está nada bien. No me gustó. Yo cierro. Siento que puede ser ectoplasma. Yo pido permiso para trabajar. Todo lo que entró no puede salir. Pedimos permiso para terminar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a equilibrar. Pido permiso en el universo. Que sea el centro del universo en esta situación. Pido permiso. Pido permiso de cualquier despojo. Cualquier enemigo oculto. Todo dolor. Pido permiso para trabajar. Amén. Todo lo que empieza tiene que terminar. Nada es mío y nada me pertenece. Sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Qué raro que la cucaracha se acerque al fuego. Todo lo que empezó tiene que terminar. Yo entrego. 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 No suelten la vela, por favor. Pedimos permiso para trabajar. Pido permiso. Pido permiso. No te puedes levantar más. No puedes. Hasta hacia atrás. Pido protección para esta familia. Pido protección para mi equipo. Por mis compañeros. Pido permiso para empezar. Pido permiso para trabajar. Arcángel Miguel, que presenta estás. Danos la sanación. Por este hogar y por este lugar. Pido permiso para trabajar. Pido permiso para terminar con toda la sanación de mi equipo. Amén. 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 Pido con el centro del universo. Hagas tu trabajo. En equilibrio y en amor. Amén. Amén. ¿Estás bien, Karen? Sí. Sí. Gracias. Es que nos dejan de acercar los animales. Siguen saliendo cada vez más y más. Y más. Esto también para nosotros es un plan nuestro muy bajo. Tenemos muchas acumulaciones de energía. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué necesitan hacer? Bueno, vamos a dejar una oración familiar para todos con la cadena del Arcángel Miguel. Es la coronilla del Arcángel Miguel. Durante nueve días. Vamos a sanar la casa con nueve velas para que empiece la sanación a partir de hoy. Ya tienen una veladora prendida, lo cual para nosotros también es vital y que no se pague la veladora. Tiene que estar prendida. Ya tienen una veladora prendida, lo cual para nosotros también es vital y que no se pague la veladora. Tiene que estar prendida. Acá voy. ¿Qué era eso? La mochila. ¿La mochila y se cayó? Creo que lo tengo ahí. ¿Lo tienes cuando se cayó? Sí. Ok. Ya tenía muchísimo rato ahí como para que... No se hubiera caído. Sí. Acá, ¿no? ¿No se relojó? No. Fue un río de acá. Sí, yo también escuché. Necesitamos mucha luz y mucha sanación con esta familia. Por lo que está en energía, abajo, todo lo que pasó. Necesitamos terminar. Adelante. Sí. Es momento de terminar. Ya quieres que nos vean, nos retiramos. Muy bien. La veladora, ¿qué le recomiendas que hagan? Bueno, esa te la llevas tú y esta se queda en casa, por favor. Esta, por favor, ponla en la cocina donde nadie corra peligro. La puedes apagar. No hay ningún problema. Se queda en un plato. Puedes dejarla perfectamente bien. La cera la vuelves a prender, la pegas y me la dejas, por favor. Le tomas foto y me la matas. ¿Sí? Para ver qué fue lo que más me dio información. Claro. ¿Sí? Pueden regresar. Ya pueden regresar con nosotros. Gracias. Muy bien. Gracias. Si no hay nada más que hacer, Karen, pues te agradezco mucho por habernos acompañado en este sitio. Si ustedes tienen algún caso a donde quieren que asistamos para quitar de encima toda esa mala energía, toda esa mala racha, bueno, pues dejen sus comentarios aquí. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hasta pronto.